Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les vengo nada mas a denunciarte que ya he regresado a mi canal de youtube pero con un nuevo nombre nada mas ya he llegado a las vacaciones porque ya es como ya solo decía nada mas diciendo que ya seguimos de vacaciones los otros todos de la escuela si otros agradarse nada mas entradas de vacaciones, no he subido videos en mi actividad porque por lo de la prepa si en la escuela es una grata con eso y estar con un canal de youtube mas cuanto tu tienes que estar con las cosas de tu casa en cuanto bates mas en eso pero intentare ahorita en estas vacaciones poder dejar de estar inactivo y poder subir mas videos solo para anunciarles de que voy a estar con un nuevo nombre nada mas nuevas emotes y titulas que llevo avance, un nuevo logo, plantilla y nuevas como cambiando todo nada mas a lo de mi canal, un nuevo comienzo para mi nada mas intentare nada mas como les dije, intentar nada mas subir un video mas seguido y no estar faltando tanto en mi canal asi, dejando asi como si no tuve un canal nada mas si no estuvieran asi digamos, este se les hace un video corto, no estan tan largo que digamos pero, les intentare traer fuegos asi variados como este o stumble guys, among woods mas mas, asi asi, no mas para que asi el canal, pueda crecer, ay mia, mi abuela si pero como les dije asi nada mas, solo estan intentando llegar para, de nuevo el canal para que pueda, llegarse pero intentaré para llegar nomás a subir vídeos bueno para ustedes pero estaré también batallando con lo que tengo que trabajar ante cosas así de canal como también bueno nada solo es que quería anunciarles así pero bueno hasta que se atrece a subir un nuevo vídeo para mi canal estaré de vueltas y solo nada más esto es lo que quería anunciarles a ustedes los que están suscritos a mi canal y los veremos hasta un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!